Oigan miren donde estoy, estoy en el closet de Regia, la verdad que tiene un closet tan hermoso lleno de... Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Naty Castro, hoy estaremos trabajando con una influencer muy famosa aquí en Houston y en México también Estaremos trabajando con esta hermosa mujer en una sesión de fotos también especial con mi amiga Vero, la fotógrafa más importante de aquí de Houston Y vamos a trabajar con esta hermosa mujer que es la Regia, por ahí les voy a estar mostrando el contenido, de verdad que estoy contento por trabajar con ella No tengo el gusto ni tengo el placer de conocerla, es la primera vez que la voy a conocer, pero estoy ansioso porque aparte de todo me han hablado muy bien de ella Que tiene un carisma espectacular, que es muy buena persona y ustedes saben que a mi eso de una persona pues también me enamora Son exactamente las 8.30 de la mañana, a las 9 de la mañana tenemos la cita con ella, yo estoy como a 15 minutos de mi casa, de la casa de ella Así es de que espero llegar a tiempo, bueno pues ahorita les voy a seguir grabando, dejen que llegue a la casa de esta hermosa mujer Y pues voy a instalar mis cosas y ya seguimos viendo como van las cosas con la fotografía Hola guapas y guapos ya llegué al lugar, ya estoy aquí esperando, me adelanté un poquito, llegué un poquito temprano, un poquito bueno antes que los demás Y pues ya saben dije mejor llegar a tiempo que llegar más tarde y pues se me hizo un poquito complicado porque aquí el GPS te manda por diferentes lugares Subirme al freeway es todo un reto porque tiene aquí, bueno tiene tantas salidas, luego tiene tantos pisos que se me hace un poquito complicado Pero bueno llegué muy bien, ya nada más estoy esperando que llegue a Verito porque yo llegué primero que ella Para poder entrar juntos y estar pues trabajando juntos Mientras les voy a compartir que estoy agradecido con todas aquellas marcas de maquillaje que han puesto su confianza en mi De verdad son bastantes ya personas que se han enfocado en buscarme para mandarme un maquillaje para que lo pruebe Para que de verdad pues yo creo que lo más importante es que dije la verdad Entonces próximamente les voy a hacer un video sobre los maquillajes que me han enviado Hablándoles verdaderamente la verdad no creo que yo vaya a decirles que si funciona y después ustedes vayan y lo compren Y pues no sea verdad entonces no creo honestamente que yo vaya a ser una persona de ese estilo Tengo varias cosas que probar y la verdad honestamente decirle lo que es realmente de cada cosa de lo que me gusta Y por lo que no me gusta también digo porque a fin de cuentas ustedes confían en lo que uno dice Y creo que las marcas cuando te mandan algo pues deben de ser conscientes que no Que quizá no todo lo que te mandan le funciona a uno Y pues si a mí hay algo que realmente me sirve, me funciona Veo que es práctico, veo que es rápido, veo que es duradero Yo lo recomiendo siempre Y pues lo que vamos a estar haciendo es que voy a hacerles un review de los maquillajes Para realmente mostrarles, yo ya he probado casi todos los que tengo Me he tardado en probarlos porque realmente pues no es tan fácil Estar ahí probando todos de un de repente Pero si les voy a hacer en mi canal aquí mismo con ustedes Un video donde puedan ustedes realmente conocer las marcas Y decirle lo que realmente me ha gustado y lo que creo que le pudiera haber hecho una mejoría a cada maquillaje Así es de que de verdad gracias a todas aquellas marcas que confían en mí Y gracias por poner su confianza en mí Está Meraki Cosmetic, está Make-O-Shack, está G-Glam También tenemos de Cover Gear, tenemos pestañas También las de G-Glam me ha mandado pestañas Son bastantes, son varias por ahí Después voy a enseñar las cosas de Cover Gear que me ha mandado Elf que me ha mandado también Y pues bueno, ya estarán ustedes viendo realmente un verdadero review De lo que realmente me gusta Para que si a ustedes les gusta, vayan y lo compren Oigan, miren dónde estoy Estoy en el clóset de Regia La verdad que tiene un clóset tan hermoso, lleno de tacones Tiene muchísimas cosas que yo les voy a mostrar de verdad Que está increíble, que mujer no sueña con tener un clóset como este Es una persona tan sencilla, tan humilde Que de verdad, mi respeto es para ella Oigan, miren a la vez A veces, me wonder why you keep talking like you don't give a fuck about me You've got a piece of me And honestly, my life wouldn't be the same without you And they were not just friends Are we more than friends ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenía el placer de presentarla, pero yo digo que es mi amiguita. Ya somos amigazos. Sí, ¿verdad? Y de hoy en adelante somos uña y mugre, Lilian Brindis para todos ustedes. Y en las páginas sociales como me encuentra como arroba sol regia. Y pues un placer trabajar contigo Nati. No, muchas gracias por permitirme que mis manos se tocaran, de verdad. Eres una persona tan sencilla, humana, de corazón. Tienes alma, eres tan pura y tan bonita de corazón. Que yo estoy enamorado de su esencia, de su alma y de lo sencilla que es. A mí una persona como ella me enamora, me cautiva. De verdad te agradezco mucho en el alma que me hayas permitido que mis manos se tocaran. Gracias infinitas por permitirme y abrirme las puertas de tu casa. Eso me lo llevo en el alma. Muchas gracias por todo. No, gracias a ti. Quedé fascinada con tu trabajo. La verdad eres una persona súper profesional. Te recomendaría mil veces. Me encantó mi cabello. Hubo varios cambios dependiendo de la ropa que utilizamos. Pero lo que fue el cabello, el maquillaje, se los súper recomiendo. Todas las personas que estén pensando arreglarse con él. La verdad que sí háganlo porque es súper profesional. Y hablando de humildad, el chico más humilde, buena onda. Que se pueden imaginar. Así es que 100% recomendado para todos ustedes, mi amigo Nati. Muchas gracias. Placer Nati. Un saludo para todos. Gracias. Felicidades. Ya terminamos un día más, ¿verdad, Erito? Ahí está la fotógrafa. ¿Dónde está la fotógrafa? A ver hoy, ¿cómo te sentiste trabajando? Muy contenta. Muy contenta, más que nada. Muy feliz. ¿Te gustó el resultado? Claro. Estuvo súper. Más que nada. Todos me gustaron. Pero el final me encantó más. El final fue un final de impacto. ¿A ti cuál más te gustó? Todas. ¿Todas? Pero es que el último fue algo bien extravagante. Es espectacular. Sí, mirad. Sí. Acuérdense que nuestras fotos las pueden ver en nuestros Instagram. Que te encuentras como... Verónica R. Fotografía. Y yo, Nati Castro Salón, en nuestros Instagram. Vayan a seguirnos. Claro que sí. Yo nada más estoy terminando de empacar estas cosas que... Tienes que darles todo el tiempo porque si no se quebran después. Y bajo por la maleta. Y las escaleras sí te cansan al subir. Oigan pues... Estoy contento de haber conocido a Lilia. A Lili. Porque de verdad que es una mujer súper sencilla. A pesar de tener pues muchísima popularidad. Me encantó su sencillez y su forma de ser. Honestamente, es muy gratificante encontrarte y trabajar con personas así de buena onda y de linda. Miren la asistente. La asistente no quiere salir en cámara. Dice que no, que no. ¿Qué? Porque es malísima para hablar. Súper mala. No es cierto. Porque estábamos en las fotos y ella decía ¿Cómo? Ponte de esta forma. Y es mentira que no sabe. Sí, soy muy mala. Yo soy bajo cuerda. Fíjense que se la pasa acomodando todo este cuarto. Ella. Todo esto. ¿Verdad? Es la que organiza. La que acomoda. Limpia. Y le digo que a mí se me hace padrísimo tu trabajo. Porque como envuelve a la mujer, a mí me encanta todo este tema de la mujer. Sí. Y yo sé que puedes ser cansado porque ves colores, ves piezas, tienes que ver todo. Pero siento que en mi punto de vista es que es un trabajo extraordinario y excelente lo que tú haces. ¿Te gusta hacerlo? Me encanta. Me encanta porque primero soy un poquito obsesionada con la organización. Ok. Entonces, aparte de eso, me encanta todo lo que es la ropa, los zapatos, los accesorios. Así yo sea muy básica. Me encanta, entonces sí, me encanta lo que hago. Por eso es que estás haciendo este trabajo, porque te encanta y te llama la atención todo eso. Pues estoy igual que tú. A mí todo lo que son accesorios, zapatos, todo lo que envuelva a la mujer me encanta. Yo las quiero vestir, las quiero cambiar, las quiero peinar, las quiero maquillar todo el tiempo. Quiero decirles que se pongan, que se quiten. Pero es un trabajo muy bonito en el que estás desempeñando, ¿no? Gracias, pero igual. Me encanta y lo hago con todo el amor. Con toda la pasión. Bueno, solamente se las quería presentar porque se me hizo que su trabajo es súper hecho y que es bien movida, que está de un lado a otro. Aunque no esté nadie ya después en la casa y hace todo. Y se me hace muy bonito eso, que no tienes que estar diciendo a la gente nada para hacer las cosas. Gracias. Un placer. Gracias por darme este tiempo, ¿ok? Sí, gracias y un placer conocerte. Igualmente hermosa. Oigan, ya terminamos. Estamos saliendo ya de la casa de Lilia, la regia. De verdad que es una súper persona, como la pudieron conocer y ver ustedes, de verdad. Que es una experiencia nueva para mí todo esto de estar maquillando nuevas celebridades. Porque ellas son celebridades, aunque muchos de ustedes no lo crean o piensen que porque no salen en televisión. No son celebridades, claro que son personas muy famosas, que tienen mucho talento, que son empresarias. Y pues bueno, una experiencia más en mi vida para poderla compartir con todos ustedes. Así que vamos rumbo a mi casa y espero verlos ahí cuando llegue en un ratito más. Ya voy entrando a mi casa con bastante calor. De verdad, con una muy buena experiencia que llegué a mi casa el día de hoy. De verdad, haber conocido a Lilia, la regia, fue una experiencia inolvidable. Un influencer de aquí, de Houston. Muy importante, de verdad. Que es súper sencilla, súper amable. Nos ató con muchísimo respeto. Y pues bueno, nada. Solamente quería compartírselos. Yo tengo cosas que hacer. Me voy a poner a limpiar mis brochas, a desinfectarlas. Porque tengo una sesión de 15 años, un video, un shooting para unas quinceñeras. Así es de que tengo que ponerme a trabajar, a desinfectar y dejar limpio todo el material para el día de mañana. Recuerden suscribirse a mi canal. Seguirme en mis redes sociales. Facebook, Instagram. Me encuentran como Naty Caso Salón. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Y espero verlas en otro nuevo video. ¡Suscríbete!